La endodoncia es un tratamiento que es la opción para no hacer una extracción, es para conservar el diente. Vamos a extraer el centro del diente que es la pulpa, que es el causante de la sensibilidad y que causa dolor y es el que se infecta y que va a producir infecciones. Entonces le estamos dando con este tratamiento una segunda opción a ese diente para mantenerse en boca, es la opción para no hacer la extracción. Bueno, primeramente si tienes que estudiar esta especialidad que es endodoncia, siempre he dicho que esta es la especialidad más difícil porque manejamos dolor y hay que quitar dolor. El paciente viene en un estado de estrés, de dolor, sin dormir, sin comer, entonces no tenemos opciones, tenemos que saber. Entonces es una especialidad difícil porque conlleva patología, farmacología, saber quitar dolor, psicología, o sea, es todo. Tenemos que calmar al paciente, quitar el dolor, el paciente tiene que venir con dolor y salir sin dolor. El paciente no, tiene que, bueno, el paciente siempre tiene que venir comido porque tienen el mito como si fuera que si se te va a anestesiar, no comer. No, debemos comer para poderse anestesiar, es importante para no sentirse mal con la anestesia. Es importante que sí acudan a un especialista que tenga experiencia en endodoncia. Por ejemplo, yo soy un profesor de endodoncia desde hace 25 años y he visto muchísimos casos y es, tengo una, esta es una pasión. Es una, una habilidad que, que, que te apasiona. La endodoncia no es un trabajo terminal, es un trabajo preparatorio para poderse rehabilitar. Una endodoncia no podemos decir que está, que es un éxito si no está rehabilitado. Si, por ejemplo, es una cavidad pequeña, pues posiblemente con un, con un tratamiento de una resina pequeña, pero siempre, eh, tenemos que obturar la cavidad que nosotros formamos. Si es una corona, si es una incrustación, se tiene que rehabilitar. Si no, una endodoncia te quita el dolor, pero no quiere decir que el diente está regresado a la función. Entonces, vamos a considerar que es un éxito cuando se ha hecho el tratamiento de conductos y se va a poner una restauración final para regresarlo a la función. Ese es el objetivo del endodoncia, conservar, pero también es un pre para la rehabilitación. Pues, si nosotros hacemos, si no hacemos endodoncia, pues es extracción. Sí, 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 nosotros ya tenemos una pulpa que está afectada. Si no hacemos la extracción, este, de la pulpa, sería la extracción del diente. Si no hay opción. Definitivamente, un endodoncista. Un endodoncista que esté titulado, certificado, que tenga la habilidad, que tenga la experiencia y sobre todo, que tenga equipo, ¿sí? Que tenga amor por esta carrera y paciencia.